Hola a todos, volvemos con el segundo taller de la tarde. Os presento a Daniel Echeverry, alias Adastra, que la gran mayoría le conoce como Adastra en la comunidad de hackers. Y luego Francisco Jesús Rodríguez, que la gran mayoría de vosotros le conocéis como Fran, Fran el cordobés. En este sentido, es un auténtico placer tener a ambos en el Congreso y más en la misma ponencia, que yo creo que es la segunda que estáis juntos. Pues van a hablar sobre Open Source Intelligence, en la Rector. Os doy paso y ya cierro micro. Venga. Muy bien, venga. ¿Empezo yo, Dani, contando? Sí, sí, por supuesto, empieza tú. Gracias, Dani. Primero que nada, agradecimiento a GINSEC y sobre todo a Iván Portillo por permitirme estar en este Congreso, con el que es para mí uno de los mayores referentes, el Arrector. Y creo que todos lo conocéis, al gran compañero Adastra. Agradecer también el apoyo institucional por parte del CCNCR, de Cyberwall y también de mis antiguos compañeros del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE. Bien, vamos a empezar con la pequeña presentación. Bueno, como ya sabéis todos vosotros, yo he estado en el INCIBE durante cinco años, trabajando en mi gran parte en el tema de RedStore, dentro de lo que era el Departamento de Lucha contra el Ciberdelito y el Cibercrimen. A día de hoy he decidido pegar un salto al otro lado del planeta y a día de hoy trabajo para la empresa ITQ Latam en Chile, dando soporte a varios ministerios, a varias empresas energéticas, varias empresas bancarias, entre otras. Te paso testigo, Dani. Hola. Sí, se te escucha. Sí, bueno, pues nada. Bien, lo que comentaba un poco antes, Fran, algunos me conoceréis con el link de Adastra, pero bueno, mi nombre es Daniel. Y también, igualmente, me siento bastante complacido de estar en este espacio, de poder compartir con vosotros un ratillo hablando sobre, en este caso, sobre técnicas o Sint en la red de Thor. Para mí es un placer compartir nuevamente con Fran este espacio para charlar un poco de, bueno, de este tipo de temas que nos gustan tanto, que nos apasionan, especialmente desde el punto de vista técnico. Por supuesto, dar las gracias también a Iván y a toda la organización por invitarnos, por aceptar nuestra propuesta para participar en el evento. Y bueno, por mi parte, pues poco más que comentar. Espero que este taller os sirva para, bueno, para aprender cosas nuevas o para afianzar los conocimientos que ya tenéis. Desde luego, la idea que tenemos es que, pues sea algo útil, ¿no? Ya que estáis aquí, pues que el tiempo que invirtáis escuchándonos, que sirva para, pues para que afiancéis conocimientos, para que aprendáis cosas nuevas o al menos esa es nuestra intención, esa es nuestra idea, ¿vale? Y bueno, por mi parte, pues poco más, Fran. Si quieres, comienzas tú con toda la parte introductoria y demás y luego tomo yo el turno. Muchas gracias, Dani. Y bueno, aprovechando que ya está aquí Dani, por supuesto, darle las gracias por todo el conocimiento proporcionado durante todos estos años, tanto desde su blog de Hackerway como en conferencia dentro de Cybercam, como también uno de los pocos libros que hay en castellano, si no es el único libro sobre temas de Big Web, Red Story, Finet. Así que, Dani, muchísimas gracias. Yo creo que es el momento también de reconocerte todo lo que ha aportado a la comunidad, todo lo que hemos aprendido de ti durante todos estos años, ¿vale? Así que ahí queda el reconocimiento. Pues muchas gracias. Por mi parte, bueno, como he dicho antes, he trabajado en INCIBE precisamente en el desarrollo de una plataforma para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo en investigaciones en plataformas en la Rector, lo cual me llevó a obtener lo que es el reconocimiento a la excelencia dentro de INCIBE. Esto me ha permitido, además de dar charlas aquí en España, en eventos como el TCNC, eventos como Cybercam, Exambler Bootcamp, incluso en Cyberworld, también poder dar este tipo de formación en otros países, como puede ser Colombia o como Argentina. Evidentemente, a lo largo de mi carrera profesional he tenido la gran suerte de encontrarme, además de personas como Adastra, a otros profesionales que no puedo dejar de mencionaros tampoco en esta charla, como son mi gran compañero Manu Guerra, Cyberpolis, y al gran Carlos Loureiro, que como todos sabéis tenemos en común este tipo de temáticas de redes oscuras. Así que a ellos también muchísimas gracias. Y ahora sí, empezamos ya de pleno. En esta ocasión nos ha tocado la parte de obtención. Vamos a hablar del tema de cómo obtener tanto información de nodos como de los llamados hidden services y cuáles son algunas de las fuentes que a día de hoy podemos usar para recopilar este tipo de información. Como todos sabéis, los hidden services son los servicios ocultos que están dentro de las redes anónimas. En este caso, hoy ya sabéis que nos vamos a centrar en la Rector. Si estabais esperando alguno de vosotros que pusiera un iceberg, lo siento mucho, pero va a ser que iceberg no voy a poner. En todo caso voy a poner esta representación, que al final representa lo que es la surface y la parte clara, la parte oscura de Internet, la parte clara que todos la conocemos para nuestro trabajo diario, para nuestro ocio. Pero, por desgracia, también tenemos esa otra parte oscura, esa Internet más profunda, en la cual, pues, por desgracia, se producen muchos de los ciberdelitos que creo que a día de hoy todos conocemos. Pero también hay que saber que eso no está restringido solo a estas redes oscuras, sino que, por desgracia, este tipo de actividad delictiva también ocurre en la web clara, en la web que usamos a día a día, incluso en aplicaciones que usamos a diario, aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. Primeramente, vamos a hacer una distinción entre cuatro conceptos, el concepto de la surface web, el concepto de deep web, de dark web y lo que son las darkness, ¿vale? Normalmente yo suelo representarlo con este grafiquito, ¿vale? Tenemos ahí la parte de la surface web, que, como todos sabéis, es la parte que está indexada por los principales buscadores. Google, .go, Yahoo, Bing, Startpage, son todos esos contenidos que podemos acceder tanto por un nombre de dominio o por su dirección IP. Después tenemos la parte de deep web. Desgraciadamente, muchas veces cuando vemos en los medios de comunicación, referirse a la deep web, siempre lo relacionan con la actividad delictiva y realmente no tiene por qué ser así. La deep web es aquella parte que no es accesible y que, perdón, que no está indexada por los buscadores, pero que se puede acceder. Por ejemplo, ¿qué sería deep web? El contenido de nuestro correo electrónico o nuestro correo electrónico corporativo o servicios en la nube como Drive o incluso la información que está dentro de las redes corporativas. Como bien sabéis, muchas veces, por desgracia, este contenido de redes corporativas, como ha ocurrido hace poco aquí en España, se filtra y se pone a disposición de todo el mundo en la llamada surface web. En tercer lugar, tenemos la llamada dark web, que no está indexada a priori por los buscadores, aunque con excepciones, y que para acceder a ellas hay que hacer uso de un cliente en concreto. En el caso de Tor, pues, todos bien conocéis lo que es el Tor Browser, aunque no es la única forma de acceder. Este contenido web es el que se almacena dentro de las llamadas Darnet. Muy bien sabéis que la Rector no es la única Darnet que existe. Tenemos otras como Freenet, como I2P, como Seronet, para las cuales, para acceder a ellas, hace falta, pues, su cliente concreto. Pero aquí se da un punto. Siempre hablamos de dark web y nos puede hacer llegar a pensar que en este tipo de redes solo hay contenido web, cuando realmente no es así. Aquí tenemos otro tipo de servicios que podemos encontrar, en este caso, en Rector. Tema de FTP, tema de SSH, servicios de IRC, servicios de SMTP y cualquier protocolo basado en TCP. Sin embargo, nunca hablamos de dark FTP ni dark SSH. Sin embargo, dark web siempre lo usamos. Con esto quiero dejar claro que no solo vamos a encontrar tipos de servicios web, sino que vamos a encontrar otro tipo de servicios que normalmente no se menciona. Pero que debéis saber que existen. ¿Qué nos proporciona redes como la Rector? Bueno, una cosa que no siempre se suele decir es que nos proporciona privacidad y anonimato a la hora de navegar. Esto puede ser muy útil en determinados casos como para disidentes políticos, activistas por los derechos humanos, periodistas, confidentes o simplemente cualquier persona preocupada por su privacidad y su anonimato. ¿Qué es lo que ocurre? Que los criminales, esto ya lo saben, y evidentemente usan esta privacidad y este anonimato para llevar a cabo sus actividades criminales. ¿Qué proporciona, qué les proporciona en este caso la Rector? Bueno, una forma de dificultar la autoría del delito, ya que usa la propia infraestructura de la red para realizar sus actividades criminales. Y también para dificultar el origen de la actividad delictiva. En este caso, desplegando servicios ocultos dentro de la propia red. Y, por desgracia, estas actividades delictivas son por lo que más se conoce a la Rector. Y creo que a día de hoy no hace falta decir qué tipo de actividades. Explotación sexual, venta de droga, venta de armas. Normalmente bien sabéis que muchas veces son estas las temáticas que solemos conocer. Pasemos a otro punto. Vamos a diferenciar qué son los nodos de la Rector. Y vamos a ver también qué son los bridge. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un circuito corriente en el cual a la izquierda estamos nosotros, nuestro equipo, con un cliente de Tor. Y tenemos a la derecha el servicio de la web superficial que podemos acceder. En este caso, como podéis ver, el circuito siempre se demonta por tres nodos. Un nodo de entrada, un nodo intermedio y un nodo de salida. Aquí quiero hacer algún tipo de apreciación. Hay que saber que el nodo de entrada, si nosotros no hemos puesto ningún medio que lo impida, el nodo de entrada va a saber nuestra dirección IP. En el caso del nodo de salida, hay que tener mucho cuidado porque desde el nodo de salida al destino al cual nos vamos a conectar, la comunicación iría sin cifrar. Y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Si vosotros no habéis puesto los medios para que, si hay un nodo de salida que está ennifando el tráfico, no se ha capado hacerlo, puede llegar a obtener información que haya en ese tráfico. ¿De acuerdo? Así que esto es algo que tendréis que tener siempre en cuenta. Si no habéis puesto los medios, desde el nodo de salida al destino, la comunicación va sin cifrar. A día de hoy tenemos algunos recursos como estos, el TorMap y el TorFlow. Os lo voy a enseñar, que lo tengo por aquí. Vamos a ver dónde está. Está aquí. Uno de los recursos que nos permite ver en un mapa mundial los nodos a nivel mundial. ¿De acuerdo? Aquí los tenemos todos geoposicionados. Y lo bueno es que de cada uno de ellos podemos hacer clic y nos da información sobre cada uno de ellos. En este caso, nos está dando la dirección IP, el ancho de banda, las flas que tiene activadas. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que los nodos de la Rector, los nodos, no los hidden service, son públicos. Y las direcciones se publicitan. A diferencia de los bridge. Los bridge son nodos de la Rector, cuya dirección IP no se publicita, sobre todo, para aquellos países en los que se filtra las direcciones de la Rector para que no se puedan conectar. ¿Vale? Esa es la diferencia al final entre un nodo y lo que es un bridge. Como veis, este es uno de los recursos que podemos usar para ver cómo se sitúan cada uno de estos nodos. Otro de los famosos mapitas que tenemos es el TorFlow. Últimamente, yo no lo suelo referenciar, sobre todo porque la información está desactualizada. ¿Vale? Y aunque visualmente es muy atractivo, como podéis aquí, creo que recopilaron datos hasta mayo de 2015. ¿Vale? Pero, bueno, aquí tenéis un poco que podéis ver cómo está distribuida en el último momento lo que son los nodos a nivel mundial. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Continuamos. Con referencia a cada uno de los nodos, además de con el mapita que ya habéis visto, de lo que es el proyecto Atlas, que se puede acceder a través de la página del TorProject, nos da también información de cada uno de los nodos disponibles y información relacionada. Si mirad a la de antes, ¿vale? Los flags que tienen activados, cuáles son sus direcciones IP, el tiempo que llevan activo, ¿vale? Información bastante relevante de cada uno de estos nodos. Si en algún caso fuera necesario usar uno de estos bridge que hemos comentado antes, se puede usar, se puede hacer uso de dos formas. Tenemos la página BridgeDB, en la cual podemos pedir al proyecto que nos faciliten una serie de puentes que después nosotros podemos configurar en nuestro cliente de TorBrowser. O también se puede hacer a día de hoy ya directamente desde el propio TorBrowser, haciendo una configuración de este tipo que veis aquí. ¿Vale? Directamente lo que hacemos es, o solicitamos al proyecto que nos dé una serie de nodos, o directamente podemos pegar aquí los nodos que hayamos obtenido de páginas como BridgeDB. Directamente esa comunicación, el primer nodo que usaría sería un nodo Bridge. Como digo, en el caso de que tengamos problemas para acceder al rector, en el caso de que sea a lo mejor un país que no permite hacer uso de la red. Además, hay que tener en cuenta que esta comunicación va ofuscada, lo cual hace creer, en este caso, al proveedor de servicios, que esa comunicación no es una comunicación de la rector, sino que hace como una simulación de otro tipo de protocolo. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿dónde podemos obtener información sobre todos estos nodos? ¿Podemos obtener un listado? Evidentemente sí. Como digo, toda esta información, al final, es información pública. Y os voy a recomendar dos formas. La primera de ellas es la página de TorStatus, que la tenéis ahí. Voy a intentar acceder a ella. ¿Dónde la tengo? Aquí. Para acceder a la página de TorStatus tenemos tres formas. Directamente desde lo que es la web conversional, a través de esta dirección, torstatus.ruex.at, o a través de estas dos direcciones. Si veis bien aquí, tenemos una dirección versión 2, esta que tenéis aquí, o esta otra que es versión 3. Podéis usar, claro, evidentemente para acceder a esta tenéis que hacerla a través de todo el browser. ¿Vale? Tenéis esta y esta. Y aquí, como podéis ver, tenéis un listado de todos los nodos de la Rector, a excepción de los bridge, evidentemente. Al final de toda la lista, incluso podemos hacer búsquedas específicas. Bastante interesante. Lo tenemos. ¿Dónde está? Nos la han quitado de aquí. Se le da de arriba. Antes sí estaba arriba, ahora ya no. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Creo que era aquí, Advanced. Aquí lo tenemos, ¿vale? Podemos hacer búsquedas de este tipo, ¿vale? Por diferentes flags, ordenados por temas del nombre del router, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer desde aquí. ¿Bien? Si quisiéramos descargar esta lista en local para nosotros tratarla, tenemos estas opciones, ¿vale? Tenemos aquí descargar el listado completo o descargar el listado solo de los nodos de salida. Aquí tenemos las dos opciones, ¿vale? Directamente, simplemente pulsar y ya tenemos la lista descargada en nuestro equipo, la cual, pues, podemos trabajar con ella para cualquier tipo de investigación que nos pueda surgir. ¿Bien? Ahora, ¿es necesario hacer uso, es necesario hacer uso de esta, de esta, de esta plataforma web? Pues, no siempre. Me están diciendo por el chat que no se ve, que no se ve lo que estoy haciendo. ¿Se está viendo o no? Yo sí lo veo. No hay problema, ¿no? Sí, yo veo tu pantalla, pero... Vale, pues, entonces, a seguir. Vale, gracias, Dani. Nada. Como digo, hay otra forma de acceder a esta información y no hace falta usar ni siquiera esta página web. Tenéis que saber que en el momento que vosotros instaláis una instancia o arrancáis una instancia de Tor en vuestro equipo, este listado ya lo vais a tener en vuestro equipo. Y es de la siguiente manera. Si nos vamos a una consola, mirad esto. Bueno, tenemos este fichero. Puede haber dos rutas. La barra, barra home, barra el usuario, punto Tor o barra bar, barra lib Tor. ¿Vale? Esas son las dos rutas que podríamos tener. En este caso, el fichero que tiene esa lista es el fichero microdex. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. He tenido los cat. A ver. Perdón. Es consensus. Catchet. Microdesk. Consensus. ¿Vale? Aquí tenemos la lista. Vamos a grepearlo, ¿vale? Directamente con una R. Y ahí, como podéis ver, el completo de los nodos de la Rector. ¿Bien? Como veis directamente, no hace falta hacer uso de páginas como TorStatus, sino que ya nosotros, en nuestro equipo, ya tenemos ese listado. Ahí tenemos el nombre, tenemos fecha y tenemos la dirección IP y los puertos que tiene. ¿De acuerdo? Incluso, en su momento, me creé un script tal que esto. Lo que hace es ordenarme los nodos por aquellos que tienen un mayor ancho de banda. ¿Vale? Mirad. Directamente lo ejecuto y mirad el resultado. Lo que hago es sacar un top 20. Ahí lo tenéis. Es bastante curioso, si le echáis un vistazo, que en el top 20 prácticamente todos son Francia, Alemania y United Kingdom. Ahí lo dejo. ¿Bien? No sé si conocéis esta posibilidad de sacar esos nodos de la Rector desde vuestro propio equipo, pero sí. ¿Vale? Ahora ya tenéis el conocimiento para poder obtenerlo sin necesidad de una página de terceros. ¿Vale? Una de las páginas más importantes del top project es la propia página que nos ofrece las propias métricas de la propia Rector, en la cual podremos obtener muchísima, muchísima información. En este caso, la página, si no la conocíais, es la página de TorMetrics. Y ahora le vamos a dar un repaso a qué tipo de información es la que podemos obtener de esta página. Vuelvo a la consolita, al torno. A ver si está aquí. Bien. Aquí tenemos la página de TorMetrics. Tenemos la parte de usuarios, ¿vale? Directamente a los usuarios que se conectan. Yo voy a ir directamente a las que realmente más me interesan. En el caso de dónde están posicionados cada uno de los nodos con respecto a proveedores de servicios, nos podemos ir a este gráfico. En la parte del Network Bubbles, la tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a ordenarlo por proveedores. Mirad. Para mí esta es la información más auténtica de esta red, ¿vale? Aquí tenemos proveedores como OVH, proveedores como Exclero Online, proveedores como Linesash, este desconocido. ¿Vale? Aquí un poco lo que hace es todos esos nodos nos lo juntan en el gráfico para que veamos realmente en qué proveedores de servicios están localizados, ¿vale? Si lo deseamos por países, mirad esto. Mirad la diferencia entre unos países y otros. Alemania, Francia, Estados Unidos, Netherlands, ¿vale? Aquí lo tenéis. Un poco para que os hagáis una idea de dónde están localizados todos estos nodos. La verdad es que es una información bastante, bastante interesante. Antes alguien preguntaba por ahí que si estos nodos eran de la NSA, ¿no? Alguien preguntaba antes, ¿no? He visto la pregunta, ¿no? No sé, yo te voy a responder con otra pregunta. Al final tener un nodo de este tipo siempre disponible, pues cuesta un dinero, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener un nodo disponible siempre, no? Aparece España, pues creo que no, porque en España realmente tenemos, creo que tenemos bastante poco. Ah, no, pues mira, sí. Aquí tienes España. Aquí tienes España. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro pequeño circulito. Bueno, pues vamos atrás. Hay uno que me resulta bastante interesante y es este, ¿no? Muchas veces cuando se habla del tamaño de la rector, de los servicios, de los hidden service, aquí tenemos este gráfico. Lo voy a poner para que sea desde el inicio de este año, desde enero, ¿vale? Vamos a poner el 01 hasta la fecha de hoy. Quiero que observéis algo. Mirad eso. Mirad eso. ¿No os parece un poco extraño que a partir de abril el número de servicios Onion, o sea, direcciones Onion, versión 12, aquí estamos hablando de versión 2, no de versión 3, se haya disparado hasta más de 200.000? ¿Por qué puede ser esto? Pregunto a la gente que está por el chat. ¿Por qué durante, a partir de abril, se ha disparado el número de dominios.onium disponible? ¿Alguien me puede responder a eso? Pandemia, Aleph, fraude, confinamiento, pandemia, confinamiento, cuarentena. Realmente, ahora mismo no he investigado la causa real, pero sí, posiblemente pueda ser realmente por eso, por el tema del COVID, de la cuarentena. Aunque ya digo que ahora mismo no tengo ninguna evidencia, pero sí, se podría relacionar con esto, ¿no? ¿Por qué de repente ha crecido el número realmente doble, no? Había casi 100.000, más de 200.000. La verdad es que es bastante, bastante bárbaro, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Este gráfico, como he dicho, muestra solo los Onions de la versión 2, pero no contempla los de la versión 3, ¿de acuerdo? O sea, hay muchísimas más direcciones Onions. También hay que tener en cuenta otra cosa. Una dirección Onions puede tener varios servicios y eso lo tenéis que tener en cuenta. Puede tener varios servicios. Aquí no habla de servicios, aquí no habla de direcciones. Por lo tanto, el número realmente de servicios expuestos, pues, se puede disparar con respecto a esta gráfica. Y eso es algo que, bueno, que quiero dejarlo bien remarcado, ¿vale? Como veis, Tormet tiene una página muy, muy interesante para sacar todos los datos referentes a la propia Rector. Para mí es la fuente más fiable que tenemos a día de hoy. Continuamos con la presentación. Dejamos el tema de Tormetrics atrás. Y vamos ya directamente a hablar de los propios servicios ocultos, de los llamados Hide and Service. Esos servicios que están dentro de la propia Rector. Este gráfico, un poco haciendo referencia a palabras de Dani Adastra, él siempre habla de temas de las redes in proxy o out proxy. En este caso, la Rector es una red tanto in proxy como out proxy. Ya hemos dicho antes que mediante la propia infraestructura de la Rector, podemos usar tres nodos para conectarnos a un servicio que está en la web superficial. Pero, por otra parte, también podemos navegar por los servicios que la propia Rector nos proporciona. Hay que tener en cuenta esta diferencia, ¿vale? Y, como bien sabéis, esos servicios ocultos son los llamados los .onio, ¿vale? Con la extensión .onio, los Hide and Service. Aquí un poco está el circuito de cómo se establece la comunicación entre nuestro navegador y el propio servicio oculto. Al final, el circuito es un poco diferente a la de los tres nodos. Por no extenderme en esto, al final se establece un punto intermedio en el cual se conecta tanto el servicio oculto como el cliente. Al final, uno no sabe quién es el otro, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya también lo hemos dicho antes que no solo hay servicios HTTP o HTTPS, sino que tenemos muchos más. Tema de FTP, tema de Telnet, tema de POP3, SMTP, Java, XMPP, IRC, SSH. Por desgracia, hubo un tiempo que había bastantes servidores de SSH, incluso servidores de SSH mal configurados, que muchas veces llevaban incluso a la propia desanonimización del servicio. Ese es otro tema que nos vamos a tocar, pero también hay que tener en cuenta que al final un servicio mal configurado puede llevar a la desanonimización del servicio, o sea, a la obtención de la IP real donde este servicio está almacenado. No es algo muy frecuente, pero es algo que puede ocurrir. Evidentemente puede ocurrir, ¿vale? Fue justamente en el año 2015 cuando la ICANN proporcionó el TLD de uso especial .onion al Tor Project. Ahí abajo tenéis las dos direcciones, la primera una V3, como veis ahí, 56 caracteres, y la segunda una dirección V2. Números de 2 al 7 y letras de la A a la Z, que es como se forman este tipo de direcciones. Antes ya Wiktor la ha nombrado. Ay, mira, se ha colado ahí un acento en buscadores. Mal. Antes ya Wiktor la ha nombrado. ¿Diferentes formas de acceder a la Rector? Bueno, tenemos distribuciones como Tiles o como Hunix. Podemos también hacer uso del propio Tor Browser, que es la forma más común, aunque no la única. Hay otra forma, que es torificando la propia máquina. Podemos torificar la máquina completa para que cualquier comunicación TCP vaya a través de esta conexión, a través de la Rector. No la puedo hacer aquí porque si no me caería, ¿vale? Pero se puede hacer. Otra forma es torificar la propia consola. Eso también lo podemos hacer. Os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Os voy a ir otra vez aquí. Y arrancar. Tor, bien. Mirad esto. Sería tan sencillo. Vamos a hacer esto. Ah, se me ha cerrado. Ah, vale. Bueno, aquí no me lo va a permitir. Directamente con el comando .torsox on, esa consola se torifica. El problema es que en Parrot me da problema. No había acordado de eso, pero sí, me da problema en Parrot. Con punto, espacio, torsox on, lo que hacemos es torificar esa consola, ¿de acuerdo? Y todos los comandos que lancemos a partir de la consola al final se mandarán a través de la Rector. Podemos hacer, por ejemplo, algo tan fácil como esto, ¿no? A ver si funciona o no. Hacemos un torsox cool.ipinfo.io. A ver si nos da un error. Mirad. Vale, estoy tirando el comando a través de la Rector. Y me está diciendo que ahora mismo estoy en Helsinki. Evidentemente no estoy en Helsinki, ¿no? En este caso, no sé si allí hará más fresquito que aquí en Andalucía, con los cuarenta y tantos grados que tenemos aquí. Posiblemente allí estén muchísimo mejor de temperatura que aquí. Pero, bueno, como veis ahora mismo, ese comando lo estoy tirando a través de la Rector, ¿vale? Directamente con torsox.ipinfo también se puede hacer, ¿vale? Otra forma de acceder es a través de los llamados Tor2Web. Al final no dejan de ser proxies a la propia Rector. Evidentemente, este tipo de proxies no proporcionan ni privacidad ni anonimato. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Y al final, si le proporcionáis una dirección a esta plataforma, realmente le estáis dando a ellos la dirección a la que vais a conectar y también vuestra propia dirección IP. ¿Vale? Y, por último, buscadores específicos, algunos de los cuales vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunas fuentes de, algunas fuentes de donde obtener dominio.onio, ¿vale? Al final, en cualquiera de estas investigaciones, primero tenemos que elegir cuáles van a ser las fuentes de obtención. Y después, pues, directamente extraerlas, escapearlas, bajarnos en un fichero como antes hemos visto, un fichero a lo mejor CSV, un fichero JSON, ya dependerá, ¿vale? La primera que he querido poner es esta. Es un servicio bastante interesante, pero, por desgracia, ayer cuando fui a probarlo, FreshOnion estaba caído. No solo proporciona direcciones.onio, sino que también proporciona otra información del propio dominio, como si esa máquina tiene puertos abiertos o si tiene correo electrónico o direcciones de Bitcoin. La verdad es que es un servicio bastante, bastante interesante. Pero, como digo, ayer, por lo menos ayer, este servicio estaba caído. No sé si se volverá a levantar, no sé si no. Pero hay que tener en cuenta que, muchas veces, las fuentes que tenemos en la Rector duran bastante poco. Son bastante volátiles. Y este es un caso, es uno de los casos. Por desgracia, como digo, pues, no sé si volverá o no. Espero que sí, porque la verdad es una muy buena fuente. Después, bueno, tenemos al lado Daniel Hosting. Daniel Hosting ya lo tumbaron hace unos años y este año otra vez la han vuelto a tumbar. No solo han tumbado, sino que al final han filtrado la base de datos, ¿no? Al final, Daniel Hosting también permitía lo que es la creación de Hidden Service desde su propia plataforma. Pero, por desgracia, aunque la página a día de hoy existe, parece ser que, no sé si el autor ya ha quedado bastante descontento y no parece que nos va a volver a dar este servicio. Por ahora, pues, no podemos tener tampoco direcciones Union de esta plataforma. Ha habido otros servicios también bastante interesantes como Ichida, no sé si suena, o Non-Investigator, que eran una, bueno, similares, por decirlo de alguna forma, a Shodan, mucho menos potente, evidentemente, que lo que hacía era escanear estos servicios, escanear puertos, sacar banners, sacar toda la información realmente que se podía obtener. Y era bastante visual y bastante atractivo, pero también esos dos servicios, pues, duraron bastante poco tiempo y se tumbaron. A día de hoy no conozco nada similar a eso. Otra de las plataformas que tenemos es la plataforma Torch. Yo creo que es uno de los más conocidos. Al final, la forma de acceder a Torch es a través de la propia, de la propia rector, a través de su propio dominio Union, como lo podéis ver aquí, ¿va? Tenemos aquí top de búsquedas. Tema de Carding, Forum, Porn, Bitcoin, Western Union, Hidden Wiki. Aquí, ¿vale? Si buscamos, por ejemplo, el tema de Carding, a ver si carga, bien, pues, aquí no aparece un montón de direcciones, ¿vale? Ahora, que esté más actualizado o no, realmente lo desconozco, ¿vale? Pero, bueno, al final es uno de los recursos que se pueden usar dentro del rector para la obtención de estas direcciones punto Union. ¿Qué más tenemos? Amnia. Amnia es realmente uno de los más clásicos, uno de los más conocidos. Amnia tiene un apartado incluso desde el cual nos proporciona, no sé si el listado completo de la Union, pero sí una gran parte de ello. Os lo voy a enseñar, que lo tengo por aquí. ¿Dónde está Amnia? Vamos a ver. Aquí, mirad. Dentro de esta ruta, lo podéis ver ahí. Nos proporciona este grandísimo listado de direcciones Union. Por desgracia, como podéis ver, los primeros resultados hacen referencia a temas de pornografía y, en este caso, incluso a sus dominios relacionados con temas de pornografía, ¿vale? Aunque se supone que ellos este tipo de enlaces lo eliminan, pero aquí, por desgracia, vemos que no. Y, como veis aquí, bueno, el listado es tremendamente grande. Donde directamente le hacemos un Google, nos descargamos toda la información y aquí tenemos direcciones Union un poco para aburrir. Esta es una de las fuentes más interesantes para descargar precisamente direcciones.onion. Tenemos también Union Landsearch, que vamos a abrirlo. Un buscador más, igual, ¿vale? Drogs, que lo tenía puesto yo. A ver si carga. Realmente, Union Landsearch hay una parte que me interesa bastante, que es esta. Una, nos permite ver cuáles son las búsquedas que hacen los usuarios. Lo tenemos en esta parte, el más popular. Tenemos las búsquedas que hacen los usuarios desde la A hasta la Z. ¿Vale? De aquí podemos sacar un poco tendencia de lo que se está buscando. ¿Vale? Aquí lo tenemos todo. Evidentemente, os podéis imaginar muchas de ellas lo que se busca, ¿no? Creo que no es ninguna sorpresa. ¿Vale? De este tipo de buscadores, creo que es el único que proporciona este tipo de información. ¿Vale? Como digo, al final se pueden sacar las tendencias de las búsquedas dentro de la red. Este otro que no lo conocía, ¿vale? Que es Bullmask. No sé si a vosotros este apareció el otro día, le estuve echando un ojo. A ver si lo tengo por aquí. Bullmask. Bullmask. Este, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Igual. ¿Vale? Dark Market, por ejemplo. ¿Vale? Aunque aquí, como veis, los resultados no son demasiado finos. Nos da aquí otros resultados, incluso nos da con temas de todo tu web. Aquí tenemos el punto lead, por ejemplo. Punto lead. ¿Vale? Los resultados, bueno, no son muy finos. ¿Vale? Pero simplemente como que tengáis otras zonas de búsqueda más. También tenemos Dark Search. Interesante de Dark Search, que nos proporciona una API para hacer la búsqueda. ¿Vale? Lo tengo aquí. La diferencia es el tema de la API, que si no me equivoco está por aquí. Vamos a ver dónde está el tema de la API. Pues no lo veo. Ahora bien. Aquí. ¿Vale? Aquí está. Directamente podríamos hacer la consulta de este tipo. ¿Vale? Barra API, barra Search. Hacemos la consulta y el número de la página que queremos sacar directamente. ¿Vale? Sería esto. Podemos lanzarlo directamente, como digo, desde la propia consola. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una búsqueda. Darksearch.io Por ejemplo, vamos a poner Market en la página 1. Vamos a hacer un JQ para que nos dé resultado. Me ha dado un error. Ah, bueno, es que es el EPS. Ahí no me ha dado o me he pasado antes con las consultas, que es muy probable. Bueno, por algo ahora que no me estoy pensando en el error. Bueno, ahora que no me está fallando, no sé por qué. No vamos a parar ahí con eso. Pero como os digo, directamente podría hacerlo, lo podría hacer directamente. Ah, aquí vale, la doble barra. Vale, me están diciendo, sí. Aquí se ha colado una doble barra. Va. Ahí sería un poco el todo el resultado. No. A ver si ahora me lo dan. Bueno, me lo está dando. ¿Ok? Como veis, directamente desde la API podemos hacer consultas desde la propia consola y podemos obtener también este tipo de información. ¿Vale? Y creo que nos queda, bueno, ya como último, tenemos esta dirección, DarkFail. DarkFail al final hace referencia a Market, ¿no? A DarkNet y es una página que se supone que se va actualizando a diario. Directamente lo que nos va poniendo son todos estos markets oscuros que van apareciendo y todas sus direcciones, incluso en todas las direcciones que hacen referencia a este tipo de market, ¿vale? Como último punto, haciendo un poco comentario a todo esto que hemos visto, hay que tener en cuenta que muchas veces estas fuentes son muy volátiles, demasiado volátiles y, por desgracia, esto hace que tengamos que hacer una búsqueda de nuevas fuentes de forma constante, tanto en la web superficial como dentro de la propia Rector. Otra cosa que tener en cuenta es que no siempre estas fuentes se actualizan. Es otra cosa que es bastante importante, ¿vale? Cuando usamos algún tipo de este servicio, que de alguna forma comprobemos que ellos mismos renuevan esa búsqueda, ese descubrimiento de nuevas direcciones ONION. Ninguna fuente tiene indexados todos los activos ONION, eso es más que evidente. Y un último punto para mí bastante importante es que existen direcciones ONION que son difícilmente identificables. Hay algunas direcciones ONION que se llaman SteelSign Service, en las cuales para tener acceso a ese tipo de direcciones ONION, hace falta configurar tu cliente con un token concreto. Si no tienes ese token concreto, difícilmente puedas llegar a este tipo de dirección, ¿vale? Y bueno, con esta parte ya os paso directamente con Dani Adastra, que ahora tocará un poco de cómo extraer información de muchas de estas fuentes que hemos tratado. Muchas gracias. Dani, te toca. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Hola. Sí, sí se escucha, Dani. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues a ver, dadme un momento, comparto pantalla y nos ponemos a ello. A ver. Tan, 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 tan. Hostia, vale, pues muy bien. Dadme un momento. Sí, esto es lo de siempre que... A ver. Lo que no sé es cuál. A ver, ¿estáis viendo diapositivas? Ahora está la diapositiva, ¿vale? ¿Está puesta? Sí. Sí. Ahora sí, Dani. Ahora sí. Vale. Sí, a lo mejor va con un poquito de retraso, ¿no? Vale, pues perfecto. Bien, pues nada. Muchas gracias a Fran por esta introducción. De verdad que chapó, como siempre. Muy bien explicado todo. Lo transmite esto de puta madre, la verdad. Eso sí me gustaría decírtelo. Y bueno, partiendo de lo que ya ha comentado Fran, que ha estado bastante bien, pues comienzo yo con la parte de recolección de información. ¿De acuerdo? Pues nada, en primer lugar, bueno, esto ya lo paso un poco por... ya me habéis presentado, así que esto, pues, es un poco lo de siempre. Y nada, Fran nos ha comentado de diferentes direcciones Onion, servicios que se encuentran disponibles en la Darknet de Tor. No es la única fuente de información. No es la única solución de anonimato. Evidentemente existen más. Tenemos, por ejemplo, I2P, FreeNet, Descent, Rifle, o como yo lo llamo, el humo, porque al final nunca salió nada, pero bueno, en fin. Existen diferentes tipos de alternativas a la red de Tor. ¿Por qué nos enfocamos en Tor? Pues, como os imaginaréis, es la más difundida a día de hoy. Es la que se utiliza con más frecuencia. La que a día de hoy, pues, tiene un mayor soporte por parte de la comunidad. Por lo tanto, pues, también es más estable y las conexiones suelen ser más sólidas. En el caso, por ejemplo, de I2P o de FreeNet, el esfuerzo para poderlas utilizar es bastante mayor. Cuando trabajamos con Tor, es bastante sencillito, como muchos de vosotros ya sabéis. Levantamos el Tor Browser y ya está. Con esto se levanta una instancia de Tor y ya tenemos acceso a la Darknet de Tor. Y podemos navegar a cualquier sitio en Internet utilizando la plataforma, la arquitectura de anonimato que nos ofrece la red de Tor. Este tipo de características han hecho que, pues, evidentemente, las personas lo utilicen con mucha más frecuencia, con mucha más asiduidad. Pero, claro, también tiene otras desventajas y es que, al ser una solución tan sencilla, hace que mucha gente lo utilice desde un punto de vista o de una manera poco legítima, ¿no? Hemos podido ver que el anonimato, pues, digamos que tiene dos vertientes, ¿no? Tiene dos caras. Tiene la cara buena, la cara de, bueno, es que esto lo podemos utilizar para poder preservar la integridad de las personas que viven en países con ciertas restricciones de cara, pues, a la libertad de expresión, entre otras cosas. En donde el simple hecho de opinar o de tener una opinión política diferente a la que predomina, pues, es un riesgo incluso para la vida de las personas. Soluciones como Tor, digamos que nos ayudan en este sentido, ayudan a esta gente a poderse expresar de una forma más libre, ¿no? Esto probablemente para nosotros es algo que a día de hoy, actualmente, resulta un poco lejano, ¿no? Porque, digamos que, por ejemplo, al menos en España, aún tenemos libertad de expresión, podemos ir por la calle sin mayores problemas, ¿no? Sin tener miedo a que, por ejemplo, por una opinión o por algo que comentemos en redes, pues, vayan a por nosotros. Esto no es así en todo el mundo. Este tipo de situaciones, o sea, la libertad que tenemos en países de la Unión Europea, digamos que no la tienen en todos los países. No todos los países son iguales. Por ese motivo es tan importante soluciones como Tor, I2P, FRINED, etcétera. Pero, claro, este es el lado bonito, entre comillas, ¿no? Este es el lado bueno, el lado reivindicativo. Pero también tenemos el lado malo, el lado, pues, que ya hemos visto y que probablemente es mucho más cercano a nosotros porque probablemente es lo que más escuchamos. Venta de armas, venta de drogas, pornografía infantil, etcétera, 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 ¿no? Todo este tipo de actividades que son claramente ilegales. Entonces, evidentemente, muchos de estos servicios son simplemente scams, son servicios que tú dices, es que está claro que esto no es real. Está claro que es alguien que, bueno, que a lo mejor está intentando robarte tu cartera de Bitcoin o está intentando robarte algo, ¿no? Esto, pues, digamos que suele ocurrir, ¿no? Sin embargo, sin embargo, tenemos la posibilidad como analistas de investigar este tipo de sitios para ver, por ejemplo, o intentar, por ejemplo, desanonimizarlos, ¿no? Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a hablar, en primer lugar, de cómo descubrir servicios ocultos. Partimos de la base que nos ha enseñado antes Fran. Fran nos ha comentado, nos ha hablado de una serie de servicios ocultos que nos sirven para recopilar un conjunto de direcciones Onion. Una serie de servicios ocultos que nos permiten buscar, ¿vale? Hablamos de AMIA, de Onion Land Search, de darksearch.io, ¿vale? Un montón de buscadores que están disponibles en la Darknet de Tor, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues, que evidentemente podemos automatizar los accesos a este tipo de servicios. A lo mejor me adelanto un poquito, pero también lo voy comentando. Cuando hablamos de automatizar los accesos, me refiero a crear, por ejemplo, programas en un lenguaje de programación como puede ser Ruby o Python, conectarnos al Proxy Socks de Tor que se levanta, pues, directamente con el Tor Browser y posteriormente realizar peticiones HTTP para ir recolectando datos, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas las podemos hacer nosotros de forma manual utilizando scripts y demás o podemos utilizar herramientas que también nos facilitan estas labores, ¿no? Que nos ayudan en este trabajo. Podríamos pensar que, digamos, que no hay herramientas, ¿no? Para la Darknet o que es complejo este tema, pero la realidad es que es bastante más sencillo de lo que nos imaginamos. En primer lugar, recolectar las direcciones Onion de sitios como AMIA, como Dark Links o Free Onions, bueno, ahora se ha tirado, pero sitios como este tipo no es nada complejo, ¿no? Es un proceso de búsqueda tradicional, no es demasiado complicado. Y una vez tenemos un conjunto de direcciones Onion, podemos utilizar crawlers, como por ejemplo puede ser Photon, por poner uno de los tantos ejemplos, y mandarle esas direcciones y que empiece a buscar, ¿no? Que realice un proceso de crawling. Simplemente es cuestión de configurar estas herramientas para que tiren del Proxy Socks de Tor. Para ello tenemos, pues, varias alternativas. Como comentaba antes, Fran, podemos Torificar la consola, podemos utilizar Tor Socks, decir, mira, pues en este terminal todo lo que ejecute por aquí va a pasar primero por el Proxy Socks de Tor. O puedo crear un túnel con Socat, que esa es otra alternativa perfectamente válida. O puedo también, podría crear mi propio script, ¿no? Y lo hago ya directamente en Python, en Ruby. Hay varias posibilidades, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer con Python, que veremos un poquito más adelante a modo de ejemplo. Entonces, ¿de qué manera puedo descubrir servicios ocultos? Primero, ¿por dónde empiezo? Estos son algunos de los servicios que tenemos disponibles. Tenemos Dark Links, tenemos Tor Links, Dark Web Links, HD Wiki, Onion Deer. Estos son solamente unos poquitos, ¿vale? Porque existen bastantes más, la verdad. Existen, pues, algunos servicios que son más completos, ¿vale? Y, bueno, en principio, ¿qué necesitamos hacer? Búsquedas específicas, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una serie de, digamos, fuentes de información, que son estos buscadores. Necesitamos hacer búsquedas específicas de lo que nos interesa. Por ejemplo, si es un contenido ilegal de un tipo concreto, estamos buscando pornografía infantil. O estamos buscando venta de armas o de pasaportes. Pues, buscamos esos criterios concretamente en estos buscadores. En Under Deer, en CB3 Rob, en Fresh Onions, como decíamos, bueno, ya está caído. Aquí. En Dark Links, por ejemplo. En HD Wiki. Tenemos varias opciones. Cuanto más específicas sean las búsquedas, pues, evidentemente, los resultados van a ser mejores. Y estos resultados serán direcciones Onion que nos van a servir en nuestro proceso. Cuantas más direcciones recopilemos, pues, mejor. Porque luego podremos ver cuáles de estas direcciones se encuentran activas, cuáles no. Y, evidentemente, las que se encuentran activas serán las que nos interesen. Como comentaba antes, Fran, antes de terminar, las direcciones Onion o los servicios en la Deep Web de Tor, la Dark Net de Tor, son volátiles. ¿Esto qué significa? Que, bueno, básicamente, que hoy puedo levantar un servicio y mañana lo puedo tirar sin ningún problema. La dirección Onion sigue siendo válida, pero el servicio ya no va a estar disponible. ¿Vale? Esto me permite varias cosas. La primera, poder mover el servicio en diferentes máquinas físicas, conservando la misma dirección Onion. Es decir, yo levanto mi instancia de Tor en esta máquina que tengo aquí. Y, perfecto, se queda ejecutándose. Y, posteriormente, puedo mover ese ficherito, vamos, la dirección, la clave privada del servicio oculto a otra máquina y levantar el servicio de Tor en esa otra máquina, tirando de esa clave privada. De esa manera, pues, voy a tener el mismo servicio, la misma dirección Onion en otra máquina física. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, esperadme un momento. Supongo que aquí se ve. Supongo. ¿O no? Vamos a ver. Sí. Aquí voy a levantar el Tor Browser. Que lo veamos de una forma un poco más visual, más gráfica con el ejemplo. ¿Vale? Vale. Pues, yo aquí tengo Tor levantado, el Tor Browser. Esto significa que también voy a tener un Proxysox de Tor. ¿Cómo lo puedo ver? Pues, simplemente conectándome al puerto 9150, que es el valor por defecto, si levanto el Tor Browser. Aquí me dice, el puerto está abierto. La conexión se ha establecido correctamente. El puerto 9050 también está abierto, pero en este caso es de una instancia que tengo en local. ¿Vale? De una instancia que tengo levantada en este sistema. Voy a hacer un systemctl, stoptor.service. Ahora, bueno, ya no está. Solamente tengo el 9150. Vale. Hasta aquí todo bien. Tengo el servicio levantado, la instancia de Tor. ¿Qué puedo hacer a continuación? Por ejemplo, crear un servicio oculto. Son dos líneas en el fichero TorRC, como vais a ver ahora mismo. Lo que no me... A ver, TorRC está en esta ruta, ¿vale? Bien. A ver, lo muevo por aquí. Vale. Son dos líneas, como podéis comprobar. Estas dos, concretamente. Es algo sencillo, ¿vale? ¿Qué significa? Que en este directorio, home, adastrap, prueba, ¿vale? En este mapeo de puertos va a haber un servicio oculto. Todo lo que entre en la dirección Union por el puerto 80 va a ser redirigido a este IP y este puerto. Este IP la voy a cambiar. Es una dirección en internet pública. Ahora mismo no la estoy usando. Voy a tirar de localhost y voy a levantar en mi máquina local el puerto 8080, ¿vale? Sencillo. Vais a ver, a continuación, voy a reiniciar el servicio. Me voy aquí a Tor Browser. Lo vuelvo a levantar. Lo cierro y vuelvo a levantarlo. Y compruebo en el directorio home, adastrap, prueba. Aquí se ha creado una serie de ficheros. Bueno, primero, tenemos el hostname. Se acaba de crear ahora. El hostname, ¿qué tiene? La dirección Union. Es muy simple. Hostname tiene esta dirección Union que utiliza el protocolo de Tor versión 3. Por eso la dirección es más larga. Tiene 52 caracteres concretamente, ¿vale? Entonces, con esto, ¿yo qué puedo hacer? Pues, nada. Simplemente, si voy al navegador e introduzco esta dirección Union, ahora mismo no va a pasar nada. ¿Por qué motivo? Pues, porque aquí, en este puerto, en el 8080, ahora mismo no tengo nada levantado. ¿Qué puedo hacer? Vale. Como esto es algo muy sencillo, muy, vamos, para que sea rápido y fácil, para que lo entendáis todos, levanto el puerto 8080 en esta máquina, perdón. Ahora mismo el puerto 8080 va a estar disponible. Este mapeo de puertos, ¿qué significa? Todo lo que entre en la dirección Union por el puerto 8080 va a ser redirigido a lo que tengo en mi máquina local en el puerto 8080, ¿vale? Es así de simple. Así de simple se levanta un servicio oculto. Evidentemente, en el mundo real, entre comillas, sustituiría este servicio Python, ¿vale? Que simplemente un servidor, un módulo HTTP server, lo sustituiría por algo más serio, ¿vale? Por otra cosa. También tendría en cuenta que puedo poner el puerto 80, pero puedo sustituirlo por cualquier otro. Esto me podría facilitar las cosas a la hora de ocultar esta dirección Union. Pensad que, por ejemplo, esta dirección no va a estar disponible para nadie más. Solamente para aquellos con los que yo la comparta. Esta dirección Union solamente va a estar disponible para aquellos que puedan acceder a ella. A los que yo les pase esta dirección. Si nos fijamos, entro aquí. Espera un poquito y me aparece eso. Aquí me llega la petición, ¿vale? Todos están rotando por la dirección, por la red de Tor. Y fijaros que aparece el circuito. Este circuito es el repetidor, bueno, lo que viene a ser la entrada. Y estos tres repetidores que ponen aquí corresponden al lado anónimo del servicio. Utilizando lo que se conoce como el protocolo Rendes-BowsePoint. En Tor, cuando estamos hablando del modo in proxy, hay siempre seis nodos involucrados. De los cuales conozco tres y los otros tres para mí son desconocidos. Por eso aquí me aparece repetidor, repetidor, repetidor. No tengo ni la más idea de cuáles son esos repetidores. Porque, en principio, son nodos que ha construido el servicio oculto. Para no entrar en muchos detalles, aquí se utiliza lo que decía, un protocolo llamado Rendes-BowsePoint. En donde hay un punto de encuentro que yo, bueno, de entrada es el que utilizo para poder establecer esta comunicación de modo bidireccional entre seis nodos. Si os suena interesante esto, os recomiendo que le echéis un vistazo a la documentación oficial, Rendes-BowsePoint, como suena en francés. Bien, pues aquí, por ejemplo, yo tengo esto, tengo la dirección Onion levantada, ¿vale? Y en cualquier momento, si yo, por ejemplo, digo, mira, pues tiro el servicio, pues la dirección Onion seguirá estando activa realmente. Pero ya no voy a tener acceso a ese servicio. Simplemente porque en el puerto 8080 ya no hay nada. Vamos, ya no hay ningún proceso activo. Pero la dirección Onion sigue estando activa. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que os comentaba antes. Para que yo pueda mover esto a otra máquina, solamente necesito el factor privado. Este ficherito de aquí. Este ficherito representa la clave privada de mi servicio oculto. Aquí está, el secret. Si yo me llevo esto a otra máquina, puedo hacer la misma configuración, aplicar la misma configuración. Y posteriormente, esta dirección Onion volverá a estar disponible. ¿Qué es lo que hacen muchos grupos de ciberdelincuentes cuando utilizan Tor? Pues, comparten estas direcciones Onion en un grupo reducido. Evidentemente, no lo van publicitando por ahí en servicios de búsqueda. Simplemente lo comparten entre ellos para poder, pues, transferir información de forma confidencial, de forma anónima. Y, bueno, dejando los menores, la menor cantidad de rastros posibles. Aunque depende un poco también de la persona que esté detrás haciendo esto. Muchas personas confunden privacidad con seguridad y no es lo mismo. Cuando hablamos de privacidad, eso nos lo puede proveer Tor, pero no seguridad. Si yo, por ejemplo, aquí despliego un servicio con vulnerabilidades, despliego un WordPress, una versión antigua, ese servicio oculto, vale, está en la red de Tor, pero sigue teniendo vulnerabilidades y alguien podría atacarlo. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Ahora bien, bueno, esto yo creo que más o menos ha quedado claro. Lo que os comentaba, hay una serie de puntos introductorios o puntos de entrada. Por ejemplo, tenemos un derdir, tenemos C3ROP, por ejemplo, un derdir. Esos puntos introductorios son, vamos, son algunos de los que ya comentaba antes Fran. Uy, se me ha ido, perdonad. A ver. Un derdir. Si todavía está activo, creamos que debería. Esperamos un poquito. La paciencia es una virtud. Esperamos. Bueno, esto también es algo bastante habitual en el mundo Tor. Hay que tener bastante paciencia. En ocasiones, pues, pasa esto, que se queda la conexión bastante pillada y luego... Bueno, aquí ya parece que está respondiendo. Venga. Hola. Sí, hoy está tardando bastante. Al menos ya me ha cargado lo que pone el título. UD. Underdir. Bueno. Creo que ya carga. Vale. Muy bien. Venga. Ánimo, campeón. Tú puedes. Bien. Pues nada. Aquí vemos un buscador. Este es, vamos, es uno de los tantos servicios de búsqueda disponibles en la red de Tor. Aquí no tenemos un Google. Aquí, a diferencia de la web clara, no tenemos, digamos, buscadores tan potentes o que indexen todo lo que se mueva en la darknet de Tor. Esto no existe. De hecho, para que estos servicios tengan sentido, requieren de la intervención por parte de los usuarios. Es decir, de gente que levanta servicios de Tor y expone su dirección Onion, que la comparte con otros servicios. Por ejemplo, se van a Fresh Onions o se iban a Fresh Onions y registran su dirección Onion y le ponen una descripción y palabras clave para la búsqueda. Eso es lo que se suele hacer en este tipo de servicios, compartir tu dirección Onion en la mayor cantidad de buscadores para que se pueda encontrar por parte de otros usuarios. Y evidentemente, si, por ejemplo, estás realizando actividades ilegales, pues, por ejemplo, markets, lo que te interesa es ganar clientes. Por lo tanto, lo que harás será distribuir tu dirección Onion en cuantos más servicios, mejor. De acuerdo, y eso es lo que, bueno, intentamos buscar en este caso concreto. Vamos a ver. Aquí se podría buscar cualquier cosa, por ejemplo, algo inocuo, Linux, algo sencillito, que no, bueno, hay que esperamos un poquito. Esto lo que va a hacer es buscar, bueno, ha ido bastante más rápido. Va a buscar con el parámetro search, en este caso, search igual a Linux. Y, bueno, me devuelve los resultados. Hasta aquí no hay nada del otro mundo. Fijaros que en la medida en la que me voy moviendo por las diferentes páginas, me tengo que fijar en la petición HTTP que se está realizando. En este caso, la petición como tal, lo único que cambia es el parámetro page. ¿Vale? Es decir, cambia un poquito la petición. Al menos me estoy fijando ahora mismo solamente en la petición get. Bueno, a ver si carga. Bueno, venga. En fin. Ahora, en algún momento cargará. En todo caso, fijaros, estoy ubicado en la página 3. Abajo, aquí, abajo, ¿vale? Esperad. Aquí estoy seleccionando. Abajo aparece, bueno, ya he cargado. Aparece la URL que se está consultando. ¿Qué pone? La dirección de unión barra search, barra criterio de búsqueda, barra página, barra 3. Este es el patrón que tengo que capturar para realizar búsquedas de forma automatizada. Es decir, desde un escrito en Python, ¿qué es lo que yo haría? Pues, conociendo este patrón, sabiendo que Underdir se comporta de esta manera, puedo crear un escrito en Python que realice búsquedas de acuerdo a los criterios que a mí me interesen. Por ejemplo, puedo buscar drugs, drogas. Pues, ¿qué hago? Aquí sustituyo Linux por drugs. Y en página, pues, puedo ir paginando desde mi script. Puedo ir yendo a la página 1, página 2, página 3, 4, 5, 6, de forma programática, ¿vale? Eso lo puedo hacer directamente con Python sin ningún problema o con cualquier otro lenguaje de programación. Hasta con Java puedo hacer esto. Bueno, si me gustarán los azotes y esas cosas, pues, sí, pero ahora mismo no, ¿vale? Aquí, pues, vamos a ver un segundo. Hazme un momento. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo unos pocos scripts. Por simplicidad, lo voy a abrir con el GDITH. No hay ningún problema. Si queréis utilizar el BIP, adelante. No hay ningún, tampoco pasa nada. Es un editor de texto. Lo importante es el código, lo que estamos viendo aquí. Esta es una prueba de concepto muy, 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 muy básica, utilizando Python. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Importamos el módulo request. Para los que no lo sepáis, es una librería desarrollada o disponible en Python para poder realizar peticiones HTTP, ¿vale? Peticiones que, bueno, que pueden ser GET, POST, PUT, DELETE, las que sean. ¿Qué ventaja tiene que me permite utilizar un proxy SOX? ¿Qué proxy SOX voy a utilizar aquí? Pues, en este caso, el que tengo definido en este diccionario. Proxys. Pues, voy a tirar del proxy en el puerto. Aquí tengo 9050, pero, bueno, voy a irme al 9150. Es en donde tengo ahora mismo mi instancia de Tor levantada, en donde la tengo ahora mismo activa. Lo compruebo fácilmente, bueno, como lo veíamos antes. Me aseguro de que el 9150 está levantado. Bien, pues, ¿qué es lo que yo quiero? Hacer peticiones HTTP por medio de este proxy SOX. Es decir, exactamente igual a como lo hace el Tor Browser. ¿Qué es lo que quiero hacer? Hacer peticiones HTTP como las hace el Tor Browser, pero desde mi script en Python. Eso es lo que busco. Entonces, aquí tengo una función que dice, pues, mira, esto es lo que quiero buscar. Fijaros, pone barra search, barra criteria wildcard, que es simplemente un comodín, ¿no? Esto luego lo sustituiré por un criterio que a mí me interese. Barra pg, barra. Es decir, aquí donde pone Linux en mi script, lo que voy a hacer es sustituirlo por una palabra reservada, que puede, bueno, por un criterio de búsqueda, que puede ser drugs, que puede ser CP o cualquier cosa que me interese. Típicamente contenidos que pueden ser ilegales o contenidos que pueden ser dañinos, perjudiciales. Luego, barra pg, para especificar la página. Y, finalmente, simplemente le concateno un numerito, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del número de páginas que quiera visitar. Hasta aquí todo bien. Esto lo tendría que hacer de forma, de esta forma un poco, llamémosla primitiva, por decirlo de alguna manera, porque es como funciona Underdir. Si utilizamos, por ejemplo, Dark Search, pues, digamos que es bastante más potente porque tiene una API REST. Esa API yo la puedo consumir. Esa API yo la puedo utilizar para lanzarla desde un script en Python. Y no tengo que hacer estos juegos, ¿no? Estar sustituyendo cadenas e historias. Podría ser mucho más interesante, ¿vale? Vamos a ver. Aquí, ¿qué hacemos? Invocamos a Searcher Underdir y le mandamos una dirección Onion, ¿vale? Luego, en esta dirección Onion, lo que hacemos es un range, un page range. Vamos, voy a recorrer las cuatro primeras páginas de la búsqueda, lo que me devuelva. Y, ¿qué hago? Para cada uno de los ítems que aparecen en esta lista, voy a buscar Child Porn. Esto no lo quiero buscar. Voy a buscar mejor Passports. Y CP, tampoco lo quiero buscar. Mejor, no sé qué es peor, pero bueno, en fin. Gans. Al menos te echas unas risas con los otros. Vale, y Drugs. Voy a buscar estos cuatro criterios y voy a recorrer cuatro páginas por criterio. ¿Qué hago? Pues nada, en donde pone la dirección, address, que es esta cadena de texto que me está llegando aquí, voy a sustituir este wildcard, en donde pone Criteria Wildcard, por el criterio de búsqueda, que puede ser Passports, Gans o Drugs. Es decir, aquí, en donde pone Linux, ahora se va a sustituir por Gans o lo que sea, ¿vale? La barbaridad que tenga que buscar ahora mismo. Esto me va a dar Criteria Search, que va a tener esta misma cadena, con un wildcard, pues el que recorre en ese momento, que será Gans, Drugs o lo que sea. Y luego le concateno la página, le digo, pues mira, la página 1, 2, 3, 4, esto es un bucle, es un for, pues va a ir recorriendo, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, este script es muy chorra, es muy sencillito y lo único que hace es pintar la dirección a buscar. Es decir, me va a aparecer under the ironia, no sé qué, no sé cuántas, el criterio, barra, pg, barra, 1, 2, 3, 4. Y hace la petición, en este caso, get, utilizando, está la parte interesante, utilizando el Proxy Socks de Tor, que lo he definido por aquí, ¿vale? Simple y llanamente eso. Pintamos la respuesta para ver si ha ido bien. Esto nos permite identificar si el servicio que estoy consultando está activo o no lo está. Y punto, pelota. Esta sería una primera, es un primer acercamiento, un script muy, muy, muy sencillo. Entonces, lo primero, me voy a ese directorio. Lo tendré por aquí. Y pruebas, tests, en este caso. Aquí están estos tres scripts. Python 3, le digo, la POC 1, por ejemplo. Y ala, a correr. Entonces, aquí está primero buscando passports, página 1. Esto ya hemos visto que ha tardado un poquito, ¿vale? Bueno, en este caso no ha tardado tanto. Me da un response, 200, 200. Vamos, que esto se está buscando correctamente. Ha buscado passports, guns y drugs, que son los tres criterios de búsqueda que he especificado. La página 1. Luego va para la página 2. La página 3 y la página 4. Está visitando cada una de estas páginas con el criterio, con los tres criterios que hemos puesto. Y en todos los casos me ha devuelto un 200, que en el mundo web, como seguramente ya sabéis, significa que la respuesta es correcta. Es un OK, que todo ha ido bien, ¿vale? Bueno, voy a un segundo, que a ver si tenéis preguntas que desde que he empezado no he mirado el chat. A ver, dadme un momento. Hostia, a ver. Pregunta. He visto que un moderador ha eliminado mi mensaje porque no doy... ¿Qué? Vale, susurro. Gracias, chicos. No sé cómo lo... Pues no he recibido ningún mensaje. Pero bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Si me gustaran los azotes... Vale. Oye, que a mi Java también me gusta, ¿eh? Hay días en los que, bueno, me gusta, pues, levantarme por las mañanas y snifar Napa. Pero bueno, esto ya va en cada uno. No, pero que Java tiene cosas muy chulas, la verdad. No lo utilizaría para un proyecto de hacking, pero sí, por ejemplo, para un proyecto en una empresa. Para proyectos de diferentes tipos sí que lo utilizaría, pero no para hacking, la verdad. A ver, preguntas. Entonces, estoy mirando por aquí. Se podría configurarse como... Sí, podría levantar una instancia de Tor en modo in proxy, vamos, en modo de entrada o en modo de salida. Puedo decirle, oye, mi repetidor, o sea, mi instancia de Tor va a ser un repetidor, ¿no? Un nodo de la red de Tor, pero no significa que porque yo quiera, pueda, ¿vale? Tengo que pedirle permiso a las autoridades de directorio. En mi instancia de Tor puedo especificar propiedades como ORport o DIRport. Y estas propiedades le están diciendo a mi instancia de Tor que tiene que actuar como un repetidor intermedio o uno de salida. Si yo, por ejemplo, hago esto, lo primero que intenta hacer mi instancia es decirle, oye, autoridades de director que quiero hacer parte de la red. Las autoridades de directorio cada hora realizan un consenso, realizan un proceso de votación. Y dicen cuáles nodos pueden unirse y cuáles no. Por ejemplo, si estás en una lista negra, no te vas a unir ni de coña. Por ejemplo, antes han detectado que has estado realizando diferentes tipos de ataques o has estado haciendo cosas que no están bien, pues las autoridades de directorio no te dejan entrar, no te dejan participar en la red. Si por el contrario tu repetidor tiene buenos niveles de accesibilidad, es decir, tú puedes levantar tu repetidor y el puerto que has puesto en ORport y en DIRport es accesible desde internet, perfecto. Y cuanto más ancho de banda portes, mejor que mejor. Ese tipo de criterios los miran las autoridades de directorio para darte acceso, para permitirte actuar como un repetidor o no. De acuerdo, eso son criterios que tienen en cuenta las autoridades de directorio. Pero, claro, desde el punto de vista de la configuración, desde el punto de vista técnico, no tienes ningún impedimento. El único impedimento está en el ancho de banda que vayas a portar y en la calidad de tu conexión. Si, por ejemplo, estás abriendo un puerto, levantas una instancia de Tor en tu red local, pues ya tienes que natear o tienes que utilizar UPnP para que ese puerto sea accesible desde afuera. De lo contrario, pues las pruebas de conectividad van a fallar y las autoridades de directorio te van a decir que tú no puedes hacer parte de la red. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. A ver, ¿que si hay algún sitio similar a Fresh Onions? Pues buena pregunta. Ahora mismo no que yo conozca. Es lo que comentaba antes, Fran. Los servicios Onions son demasiado volátiles. En un momento dado, el servicio puede estar disponible y al día siguiente, pues ya no. Hay que estar siempre pendientes. Pero a día de hoy no conozco alguno que sea como Fresh Onions. A ver, más cosillas por aquí. Más preguntas. ¿Cómo sabes si una página de onion es buena o es un timo? Es para un amigo. Pues nada, dile a tu amigo que esto, que pague primero y que ya después nos lo cuente. ¿Bien? Y de esa manera se da cuenta si es un timo o no. Vale, no, fuera de coña, que es muy difícil saberlo. Normalmente lo que haces es tirar de servicios de Scrow. Es decir, que servicios de terceros intentan dar recomendaciones sobre ese market en el que estás intentando comprar algo. Al final, todo esto se mueve por confianza. Por, evidentemente, no es fácil fiarse de un servicio en el que tú no le puedes poner una cara al que está detrás. Tú, por ejemplo, vas a comprar algo al MediaMarkt, al Finac, y sabes que si algo te sale mal, pues tienes la posibilidad de quejarte. Quejarte al menos te vas a poder quejar. Pero con esto, muy probablemente puedes perder el dinero. Entonces, existen servicios de Scrow que lo que hacen es, oye, tal servicio en la Deep Web, tal servicio, tal market, es confiable porque hay 100 personas que lo han utilizado y les ha ido bien. ¿Vale? Esto es un mecanismo de, digamos, para validar que algo funciona correctamente, que un market determinado funciona correctamente. ¿Vale? Más cosillas. ¿Cómo puedo identificar una página scam analizando la página? No, analizando la página no puedes identificar que es un scam. ¿Vale? Tú puedes identificar, pues, ciertos detalles de la página que luego puedes utilizar para OSINT. Por ejemplo, puedes intentar extraer direcciones de correo electrónico, cuentas de Bitcoins, vamos, los hashes de una cuenta de Bitcoin, cosas como esta, las puedes intentar sacar. Pero saber que eso es un scam o no es que es muy difícil. Es una cuestión de o te fías o no te fías, punto. Y si te fías, pues, lo tienes que hacer con cierto criterio. Lo que os comentaba, existen servicios de scroll que básicamente lo que hacen es garantizar, entre comillas, que lo que vas a comprar o el servicio que vas a consumir, pues, digamos, es válido, ¿no? Bueno, en principio, también es verdad que cuando hablamos de markets en la web profunda, en la darknet de Tor, casi todo son de cosas que no comprarías normalmente en la web clara. Eso está, eso es evidente. Si tú puedes comprar algo en la web clara, pues, lo haces en este tipo de mercados porque sabes que hay cierta confianza, porque le puedes poner la cara al vendedor. En un servicio que está en la darknet, tú no sabes quién es el que te está vendiendo eso. Y muy probablemente no te interesa saberlo tampoco, ni tampoco que esa persona o esa empresa, esa organización sepa quién eres tú. Probablemente por salud y esas cosas. No te interesa tampoco que sepan quién eres. Entonces, claro, depende de lo que estés tramando, Moreno, porque, claro, a ver qué estás haciendo, ¿vale? Y dónde podemos, a ver, ¿qué más cosillas? ¿En qué escenario se debería combinar, en tu opinión, el uso de VPN y de Tor? Pues, a ver, sobre todo cuando estás haciendo campañas de red teaming. En estos casos concretos, yo sí que recomendaría utilizar una VPN y Tor, porque estás garantizando el anonimato y la privacidad. Estás implementando una doble capa, un doble factor de privacidad y de anonimato. Especialmente si compras o si adquieres un servicio de VPN, bueno, un servicio de VPN anónimo y que realmente sea privado. Lo que normalmente hacemos es verificar o comparar los servicios de VPN que están disponibles y que no hagan parte de los servidores de esa VPN. No estén en estos países de los que hacen parte de los de 14 ojos, ¿no? De estos acuerdos de confidencialidad que tienen, pues, estos países. Buscamos países que no hagan parte de esos acuerdos, de los de 14, 9 y 5 ojos. Lo que normalmente hacemos, ¿vale? Un colega compró un iPhone por 300 dólares. ¿Cómo es posible? Pues, qué sé yo, pregúntaselo a tu colega. ¿Cuáles son los mejores mecanismos para encontrar nuevos Onions? Sí, buscar mucho en los servicios que hemos indicado Fran y yo. Estar buscando constantemente en buscadores, en searchers, en directorios Onions, ¿vale? Ese tipo de cosas, pues, digamos que son las que normalmente solemos utilizar. Es lo que buscamos. Estar constantemente analizando la Darknet es un trabajo complejo. Vamos, es un trabajo que a veces es agotador porque cambia con bastante frecuencia. Pero, bueno, al final encuentras servicios que suelen ser bastante estables, como los que comentábamos antes con Fran, y son de los que vas tirando de forma habitual, de forma continua, ¿vale? Bien, más preguntas. ¿Es necesaria alguna medida adicional de seguridad para ingresar a una página Onions? Bueno, pues, en principio, si estás utilizando, yo recomiendo utilizar el Tor Browser. Principalmente porque, a ver, os lo enseño ahora en un momento. El Tor Browser tiene una serie, es un navegador Firefox, pero cuenta con una serie de niveles de seguridad que pueden venir bien. Aquí el escudo que aparece aquí pone nivel de seguridad estándar. Pero puedes personalizar esto. Bueno, espérate. Están preferencias. A ver, preferencias, seguridad y privacidad. Seguración de Tor, un segundo. No. Esto era en general. Aquí está. Seguridad. Esto es algo que, por ejemplo, no tiene navegadores como Firefox. Aquí puedes establecer el nivel de seguridad. Y cuanto más seguro lo pongas, más cosas se van a bloquear. Por ejemplo, lo pones en el nivel estándar y, bueno, las características más habituales vas a poderlas consultar. Y esto ya por sí solo bloquea muchos ataques del tipo client-side. Algo que, por ejemplo, en algunos navegadores como Firefox o el Chrome, digamos que pueden seguir siendo válidos. Ataques que pueden seguir siendo factibles. En el caso de un Tor Browser pueden ser más difíciles de llevar a cabo en el nivel estándar. Luego, si ponemos el nivel más seguro, Javascript está deshabilitado en sitios que no utilicen HTTPS. Es decir, sitios que utilicen HTTP no tienen Javascript, ¿vale? Por ejemplo, el HTML5 media y otras características también están deshabilitadas. Y en el más seguro de todos volvemos a la década de los noventas. Aquí, nada, no tienes absolutamente ninguna característica, digamos, robusta en el lado del cliente. Es HTML pur y dur. Entonces, en la medida en la que tú vas cambiando los niveles de seguridad, la superficie de ataque va a ser mucho más reducida. Y el atacante lo va a tener mucho más jodido de meter, por ejemplo, un Waterhole en una página Onion o un Javascript malicioso en una página Onion. Lo va a tener más complicado de que eso se ejecute y tenga éxito en tu navegador web. Por ese motivo, yo siempre recomendaría o siempre recomiendo utilizar el Tor Browser. Es una de las mejores alternativas, ¿vale? Más cosillas. A ver, una pregunta. Yo no he podido acceder a algunas páginas porque tienen a los nodos de Tor en una blacklist. Pero he usado Bridget y me ha funcionado, ¿sí? Sin embargo, al ver el circuito de conexión, el Bridget era WART. ¿Cómo es posible esto? ¿Vale? Porque el WART es realmente lo que utilizas en un circuito. En un, vamos, en un, cuando le dices, mira, quiero obtener, cuando vas a Tor Project y vas al proyecto Bridgets.TorProject.org, obtienes un conjunto de Bridgets, ¿no? De puentes. Esos Bridgets realmente lo que hacen es actuar como WARTs, ¿vale? Tú lo que le estás diciendo a tu navegador web, a tu Tor Browser, a tu instancia de Tor es, oye, mira, de estos tres o cuatro o dos Bridgets, pilla uno y ese va a ser el WART, va a ser el nodo introductorio. De hecho, ¿qué es lo que tú necesitas saltarte? Ese es el primer paso, el ISP o el sitio que te esté bloqueando la salida. Eso es lo primero que tienes que saltarte, ¿vale? Y ya después, a partir de ahí, el circuito puede tirar de direcciones IP públicas, vamos, direcciones IP que están en las, en los ficheritos de consenso o lo que te emiten las autoridades de directorio, ¿vale? Bien, más preguntas. ¿Qué hay de cierto respecto a las vulnerabilidades que presenta Tails? ¿Recomiendas usar mejor Kodachi? A ver, yo recomiendo, de hecho, yo no utilizo ninguna de estas plataformas. Yo prefiero configurar la instancia de Tor yo mismo. Saber cómo funciona y configurarla manualmente. ¿Por qué? Porque cuando tratas con soluciones que ya lo tienen todo montado, entre comillas, vienen con configuraciones por defecto que luego a saber qué hacen. Incluso me he encontrado con casos de Hunix que, vale, que está muy chulo, que está muy bien para el aislamiento y demás, pero luego me he encontrado con casos en los que la instancia de Tor está desactualizada. Me he encontrado casos en los que no puedo levantar servicios Onion de una forma tan cómoda o tan estable como estoy acostumbrado a hacerlo. Por ese motivo, yo lo que hago es una opinión personal y es algo que yo tengo como práctica. Es conocer muy bien las directivas que puedo indicar en el Tor RC y configurarlo de la mejor forma que puedo, ¿vale? Y no depender de lo que me viene por parte de un tercero. Y esto no solamente lo aplico en anonimato, lo aplico también en hacking. Cuando hablo de una campaña de red teaming o cuando hablo de una campaña de pentesting, yo no tiro de Kali ni tampoco tiro de Parrot. Utilizo las herramientas desde el GitHub directamente. Creo mi propio entorno, lo configuro de la mejor forma que puedo y eso os garantizo que es mucho más estable que tirar de lo que viene en Kali. No sé si habéis tenido, por ejemplo, la experiencia con Kali o con Parrot, que hay herramientas que deberían de funcionar y por lo que sea no funcionan. ¿Por qué? Porque vienen 20.000 herramientas en la distribución y, claro, es normal que alguna se pueda dar de hostias con la otra. Esto es normal. Y, normalmente, ¿yo qué necesito en un entorno de pentesting o de hacking? Pues, voy a necesitar, ¿cuántas? 15, 20 herramientas. Pues, esas son las que necesito y las que configuro en un momento determinado. Lo puedo hacer con contenedores en Docker o lo puedo hacer con máquinas virtuales. Y punto, pelota. Para mí es mucho más cómodo y sencillo hacer esto así. Y, al final, a la larga, ahorro tiempo. Y lo hago tanto para hacking, para temas de pentesting o red teaming, como para temas de anonimato. A ver, más cosillas, más preguntas. ¿Tiene sorpresa adentro? Vale, preguntas. ¿Les llegó el coronavirus? No, no, no. ¿Tenía COVID? Vale. Yo me esperaba más un virus. No, no, no. ¿Tienes tutoriales o cursos de la red de Tor? A ver, la mejor alternativa para documentarse sobre Tor es la documentación oficial. No vais a encontrar nada más completo. Torproject.org. Os dirigís a la documentación oficial y hay de todo. De hecho, es la fuente de la que yo he bebido, entre comillas, en todos estos años. Es la forma en la que yo me he autoformado en este tipo de cuestiones. ¿Qué es difícil? Por supuesto, porque lo tienes que hacer todo tú y te cuesta. Pero al final, a la larga, es la mejor alternativa. ¿Existen fuentes o SINTH en la Deep Web que me permiten hacer búsqueda de información geolocalizada? Es decir, si quiero información del ámbito de ciberseguridad de una región en particular, ¿existen algunas fuentes o SINTH que me permitan dirigir mi búsqueda hacia esa región? Buena pregunta. Y la verdad es que no conozco nada parecido, ¿vale? No conozco ninguna fuente en la Darknet que me permita hacer búsqueda. Claro, es que aquí estamos hablando de anonimato. Claro, aquí no estamos... Todos los servicios, en principio, si están bien configurados y que en principio lo están por defecto, pues no exponen ese tipo de información. Por lo tanto, pues no... Lo único que se podría tratar de obtener es lo que comentábamos antes con Fran. Lo que hablaba antes Fran de, por ejemplo, de TorMetrics. Cuando hablamos, por ejemplo, de Atlas o de TorMaps, pues que ahí ves los repetidores. Pero los servicios ocultos como tal, de eso no puedes sacar mayor información. Mucho menos geolocalizada, ¿no? Ahí estás pidiendo mucho. Ya me gustaría a mí y a la policía, claro. Bueno, a ver, ¿el ISP te puede cortar la conexión si sabe, un segundo, si sabe que va hacia un nodo público? Sí, por supuesto. De hecho, es lo que hacen y no solamente el ISP. Por ejemplo, en China, ¿qué es lo que hacen? Pues evidentemente se descargan cada dos por tres. Las autoridades, vamos, los consensos que generan las autoridades, las votaciones, los procesos de votación. ¿Ese listado de direcciones IP son públicos y qué hacen ellos? Pues banean esas conexiones. Cualquier conexión desde dentro del país hacia cualquiera de esas IPs es directamente bloqueada, baneada. Pues claro que se puede hacer. Por ese motivo tenemos los bridges. Más cosillas. ¿Hay algo como Wixler, pero en Tor no que yo conozca? ¿Sabes dónde puedo leer más al respecto? A ver, ¿se puede a través de otra accedera? Mariana es web. Vale. Siguiente pregunta. Sí, sí, exacto. En Darknet no existen dorks. No, no existen. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber si hay alguna información pública en la dark web? Pues lo que hemos visto antes. Información pública, pues depende del tipo de búsqueda que quieras hacer. Al final esto, os voy a enseñar un proyecto antes de terminar que se llama, a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Se llama Torbot. Este proyecto no lo conocía. Me lo comentó el otro día Fran. Y funciona exactamente igual a lo que os iba a enseñar en el taller. Lo que pasa es que al final no os he enseñado todos los scripts. Solamente os he enseñado uno. Pero funciona exactamente igual a las pruebas de concepto que os iba a enseñar. ¿Qué hace esto? Es Open Source Intelligence for Dark Web. Es un proyecto relativamente reciente. ¿Vale? Es decir, lleva bastantes años. Pero relativamente reciente en el sentido de que se le está metiendo bastante más caña en los últimos meses. En el último año. Y nada. Hace exactamente lo mismo que yo estoy haciendo con Python. Es que es lo mismo. Es clavado. Pero, de hecho, a ver. La POC. Uy. ¿Qué hace esto? Es justamente la misma historia. Intenta utilizar Beautiful Soup para extraer los enlaces y hacer un proceso de crawling. Es la misma historia. Crea una cola y va analizando en un nivel de profundidad determinado. Y eso es justamente lo que está haciendo esta herramienta, el TorBoot. Así que, bueno. Si no queréis picarlo, pues podéis tirar de TorBoot. Tiene una serie de dependencias que las tenéis que instalar, evidentemente. Lo podéis hacer directamente con el PIP3 para Python. Y, nada, esto, pues directamente te realiza un proceso de scrapping y te va descargando información que pueda ser interesante, que pueda ser útil. Es un script que funciona bastante bien. Lo estuve probando, creo que fue hace un par de días o ayer. Ya no me acuerdo. La noción del tiempo es que se pierde. Y funciona bien, vamos, que te genere, hace el proceso de scrapping. Puedes capturar el tráfico que está haciendo esto con un TCP Dump y ves perfectamente que las peticiones se hacen bien. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. También lo tenéis para Docker. Tenéis una imagen en Docker Hub. Simplemente la descargáis o la podéis construir directamente desde el GitHub y generar un contenedor. Y punto, velota. Vamos, os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis. Y, bueno, a ver, últimas preguntas. A ver, una respuesta de nada. ¿Puedes encontrar dos libros muy buenos? Vale, muy bien. Sí, que si queréis podéis comprar los libros en Editorial X Word, al menos el de Tor. Tor Browser como navegador normal para lo que has comentado de los niveles de seguridad. Sí, sí, sí. De hecho, para algunas cosas lo utilizo. Lo que pasa es que también es una cuestión de costumbre, ¿no? A veces utilizas el Firefox, el Chrome y te acostumbras a utilizar eso. Pero lo suelo utilizar con bastante frecuencia, el Tor Browser. Lo suelo utilizar mucho. No en este ordenador, en otro, que es donde hago cosas que son más personales. Y, pues, eso, sí, lo utilizo bastante. Más preguntas. A ver. Llevo cuatro años o más en la Darknet y he ayudado a cerrar varias páginas de CP. Enhorabuena. Vale. ¿Qué opinas de todo esto de las marianas web? No, no tengo opinión. Me parece que es una chorrada, ¿vale? De este tema conozco bastante. Vale, me alegra. Más preguntas. ¿Por qué los sitios de marianas web no duran mucho tiempo? Madre mía. Bueno, pues, sí. Marianas. Sí. Son unas chicas muy majas. Bien. A ver. En China. Es que la hostia, vale. Mariachis web. Esa me ha gustado. Bien. Muy bien. ¿Qué opinas de las vulnerabilidades de Tuk Tuk Go? Pues que son muy guapas, muy chulas. ¿Vale? A ver. Esta sí parece una pregunta seria. ¿China no puede bloquear el acceso a los bridges obteniéndolos igual que los obtienen los usuarios de la red de Tor? O dicho de otra forma, ¿realmente se puede acceder a la red Tor de China? Esa pregunta yo creo que es de las mejores que se han hecho hasta el momento. Muy buena pregunta. En principio, lo que hacen las autoridades, vamos, lo que hacen los ISPs en China es analizar no solamente los, digamos, las autoridades de directorio y lo que van generando. También analizan, como tú bien indicas, los bridges o intentan obtener la mayor cantidad de ellos. Lo que pasa es que también es verdad que esto es un juego del gato y el ratón. Lo que hace el ISP o los ISPs que están, digamos, al servicio del gobierno chino, lo que hacen ellos es estar constantemente vigilando. Y si hay, por ejemplo, un bridge nuevo, lo intentan pillar. La única forma, y hablo de experiencia propia, para acceder a Tor desde China es utilizando los plugable transports. Es la única alternativa. Cuando tiras de bridges, la verdad es que casi siempre nos pillan a la primera. Casi siempre los bridges suelen ser bloqueados. Tiras de plugable transports para ocultar el tráfico. Luego, si queréis, podéis buscar un poquito más sobre plugable transports. Es más, os lo voy a escribir aquí por si luego os resulta interesante o tenéis curiosidad. Plugable transports. ¿Eso qué es lo que hace? Enmascara las peticiones que haces directamente contra un circuito de Tor. Es decir, tú te vas a conectar contra una dirección IP, contra un bridge. Si este bridge, normalmente son bridges que, bueno, que no se han conseguido detectar por parte del ISP o del mecanismo de censura de turno. ¿Qué es lo que hacen entonces? Aplican técnicas de DPI, Deep Packet Inspection. Intentan inspeccionar los paquetes. Si determinan que se utiliza el protocolo de Tor, pues evidentemente filtran, capan ese tráfico. Y esto es lo que suele ocurrir con más frecuencia en este tipo de países. No solamente en China, sino en todo el sudeste asiático. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos plugable transports que lo que hacen es enmascarar el tráfico. Es una tecnología muy interesante porque las peticiones salen desde un server plugable, ¿vale? Que lo que hace es enmascararlas. Parece como si fuese una petición a un servicio de Pai2, por ejemplo. O a un servicio de Amazon, por poner un ejemplo, ¿vale? Que puede ser otra cosa. Y cuando se aplican por parte del ISP este tipo de técnicas de Deep Packet Inspection, se las come con patatas porque piensa que es una petición legítima hacia un sitio que, bueno, que en principio no tiene ningún tipo de problema. ¿Vale? Y a continuación, pues cuando llega a ese correspondiente destino, cuando consigue saltar esas restricciones, pues ya se establece todo el circuito como se hace normalmente. ¿Vale? Y de vuelta es lo mismo. Se enmascara una respuesta parecida a lo que contestaría un Pai2, a lo que contestaría, por ejemplo, una consulta contra un servicio de Azure o similar. Eso es lo que se suele hacer en China para poder evadir estos mecanismos de censura. Sin embargo, ya os digo que esto es el juego del gato y el ratón. A veces no es tan sencillo. Sin embargo, también es verdad que existen VPNs que funcionan bastante bien allí. Por lo tanto, puedes utilizar Tor, pegarte con ello, pegarte con Plugable Transports, o utilizar VPNs que, bueno, que en principio también te tendrás que fiar de lo que hay ahí. Una alternativa que yo he utilizado allí que funciona bastante bien es tener tu propio VPS. Entonces, configuras tu VPS, o sea, adquieres un VPS con una dirección IP pública y en ella configuras un servidor VPN. Con OpenVPN, por ejemplo, es tu propia VPN. Esas conexiones van a ser por UDP, bueno, va a ser una conexión cifrada, contra un IP que en principio no tiene por qué desconfiar el ISP. Y luego, desde esa VPN, en cuanto llega al otro destino, puedes hacer las conexiones a donde sea menester, a donde quieras, ¿vale? Y, bueno, a ver, más cosillas. Y muy buena pregunta, ¿eh? Enhorabuena. Se nota que alguien sí que... A ver. Coloquen el ISP, bueno, sí, sí. Pero Tor está bloqueado por su estructura definida, pero desde China se puede navegar libremente por... Sí, se puede más o menos por la estructura que tiene I2P y FreeNet. Lo que pasa es que si es lento estando aquí, en China ya no os podéis ni imaginar, de verdad. O sea, en el caso de I2P y de FreeNet, allí yo lo veo prácticamente como algo inviable. A ver, más cosillas. Siempre se puede usar un VPN o un proxy y te ahorras todo el tema del ISP. Efectivamente, justo lo que tenía... Lo que estaba comentando antes. De hecho, es una alternativa que me funciona bastante bien cuando voy allí. Que solo ir, ¿vale? Y siguiendo con el tema de China, salir a través de VPN, previo pago, claro. Sí, lo que decía, es mejor si te configuras tú tu propia VPN con un VPS. Vamos, con un servidor privado tuyo, con una IP pública, y ese servidor lo configuras como quieres y montas ahí tu VPN. Es la alternativa que mejor... Vamos, que en mi opinión mejor funciona. Como dices tú, considerar que un VPN solo entrega anonimato, pero no seguridad. Eso es, efectivamente. ¿Un ataque de DDoS puede afectar todo un cloud? Sí, en principio sí. De hecho, ya no ha habido ataques contra las autoridades de directorio en el pasado. Algunos, de hecho, han tenido un efecto bastante jodido en la red general. Creo que fue hace unos 4 o 5 años que tiraron como... De las 10 autoridades de directorio que hay, creo que tiraron 5 o 6. Hace unos 4 o 5 años, me suena. Creo recordar. ¿Qué VPS recomiendas? Pues, a ver, hay uno en la... Bueno, en la Darknet, que en otra ocasión os comentaré, ¿vale? Pero podéis tirar, por ejemplo, de OVH o podéis tirar de DigitalOcean o de Cloudinio también, que tiene IPs españolas y que, bueno, está bastante bien. Si queréis podéis tirar de cualquiera de estos servicios y funcionan bien en China, ¿vale? Bueno, pero hay que tener en cuenta que dejas un rastro al conectarte a la VPN. No es siempre anónimo. Sí, sí, por supuesto. A ver, dejas el rastro de que te estás conectando a una VPN. Eso está claro. Hay una dirección IP y un puerto al que te estás conectando. Eso, desde luego. Lo que pasa es que luego, lo que pasa después, eso sale desde el servidor desde el que te estás conectando. Y digamos que en ese sentido, pues, si lo tienes bien configurado, no debería de haber mayor problema. Sí, eso es. Sí, depende de cómo lo configures. Va cifrado, efectivamente. Bien, si no tenéis más preguntas, no sé si tenéis preguntas de mariachis web. De eso no, ni idea. Eso ya, aquí no respondemos preguntas de mariachis y ya está. No sé si tenéis alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, ruego, lamento. Bueno, ¿cómo puedo conseguir un autógrafo? Bueno, cuando hayan otra vez eventos presenciales, a lo mejor, pero ya será para el año que viene, supongo. Sí, eso, ya veremos. Vale, muy bien. Pues, por mi parte, esto sería todo. Pues, muchas gracias, chicos. No sé si os queréis despedir antes de que os despida yo. Sí, sí, bueno, por mi parte, pues, nada, nuevamente daros las gracias por la invitación. Mañana, repito, por cierto, mañana estoy con otra charla. Si la memoria no me falla, sí. Mañana, mañana. Sí, 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 es mañana, ¿no? Así que vale, porque luego también tengo la de 8, 8, 8, vale, sí. Y nada, agradeceros por la invitación. Está muy chulo el evento. Me gusta la dinámica que se ve en el chat, mucha participación y esto. Y, bueno, pues, espero después de mañana volver a repetir. Estáis ambos invitados. No sé si tienes unas palabras, ¿eh, Fran? Sí, pues, por mi parte, pues, nada, agradeceros, igual que dicho al principio, a la organización, a ti, Iván. Y, bueno, por supuesto, para mí ha sido un lujaso compartir esta hora y media con el que ha sido para mí el mayor referente en este tema, del cual, como he dicho, he aprendido muchísimo. Así que, Dani, muchísimas gracias, tío. Nada, gracias a ti también, hombre. Que aprendemos el uno del otro. Es así, tío. Pues, muchas gracias a ambos por aceptar en primer lugar la invitación y luego el envío de vuestro paper. Pues, esto es todo. Muchas gracias a ambos. Ha sido un auténtico placer disfrutar de un taller técnico, como los que me gustan a mí. Y, nada, que mucha suerte mañana, Dani, para la ponencia. Y, al resto, bueno, nos vemos mañana. Estaré también en este taller. Tendremos tres sesiones. Comenzamos a las cuatro. Y espero que haya sido de vuestro interés, pues, todas las ponencias y estos dos talleres a lo largo de esta primera jornada. Miraré. Sé que muchos de vosotros habéis tenido, eso es. Entonces, mañana voy a bajar a 720, ¿vale? Para que así no tengáis ningún tipo de problema. Que ha sido eso, que está emitiendo en demasiada calidad de imagen y sonido. Que, lo he dicho, mañana más. Y no sé si mejor, porque han dejado, tanto Víctor como Fran y Dani, han dejado el listo muy alto. Así que, descansad y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!